si era hembra el nombre lo escogía yo y si era varón el nombre lo escogías tú entonces quién es el nombre yo sofía cuando nos enteramos que yo estaba embarazada teníamos la duda y yo fui a decir así a buscarla una prueba de embarazo verdad buscar una prueba de embarazo era algo difícil en cuba estamos hablando de 2005 cuba ok conseguimos la prueba de embarazo así mismo correcto y lo hicimos te recuerdas donde nació sofía yo creo que sofía no le gusta mucho de la casa y a buscar cosas que siempre teníamos la casa como con muchas cositas que habíamos guardado a la niña bien tranquila de una niña súper buena 1 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde venías, Tofi? ¡Ay, nami! ¿Yo que he venido de este? ¡Ay, nami! ¡Ay, nami! ¡Ay, nami! ¡Ay, nami! ¡Ay, nami! ¡Ay, nami! ¡Dale! ¿Cuáles son los deditos de las manitas? Los números. Dime los números de los deditos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Ay, nami! ¡Ay, nami! Una niña que no daba que hacer. Tú le decías que hiciera algo y siempre lo hacía. Siempre estaba dispuesta. Era una niña súper buena. Sí, pero tiene que haber algo. Sí, pero tiene que haber algo. Alguna maldad. Bueno, pero vamos a ocultar, ¿no? Me acuerdo de una perfectamente que me lo dijo cuando era grande. Sí. Porque realmente me vine a enterar cuando era grande. ¿Qué pasó? No. Yo, Sofía, se enfermaba mucho. Y le daba las medicinas. Y ella me vino a confesar ahora de grande que ella la botaba. Por eso yo me daba cuenta. ¿Los antibióticos? Que la fiebre no le bajaba. Y yo decía, ¿cómo la fiebre no le baja? Dios mío, yo dando medicina y medicina. Y Sofía me confesó. Ella me decía, mamá, no te preocupes, yo me la voy a tomar sola. Y yo confiaba en ella. Se iba con el vasito para el patio. Y vení, me lo entregaba y me decía, ya me lo tomé. Y yo decía, ay, qué bueno, perfecto. Y ella me confesó que ella no lo tomaba. Se lo botaba. Yo confieso que me entero de esa hora. Me entero de esa hora. Por eso decía, las niñas vivían en el médico tomando antibióticos. El primer recuerdo que yo tengo cuando veo por primera vez a Juan Carlito, bueno, imagínate tú, que lo vio chiquitico, se le quedó así como mirando, le puso la manito arriba. Nada, es como extraño porque ella también estaba pequeñita. Ella veía como aquella cosita pequeña. Ella decía, bueno, esto es un niño, imagino yo. La Sofía se puso extremadamente contenta. Para nada hubo ninguna desavenencia. Para nada ella se puso celosa. Cuidando uno al otro increíblemente. Cuidando uno al otro increíblemente. Algunas veces me llevo mal y algunas veces me llevo bien. Cuando me llevo mal es cuando la estoy molestando porque le robo el teléfono o se lo escondo. O si no, le entra al cuarto. Ok, ¿y cuándo es que te llevo bien? Ah, cuando estamos en el carro o estamos yendo para un camino o algo así más o menos. Estaba en un carrito y mi hermana estaba abajo. Entonces el carrito se cayó de un escalero o algo. ¿Un carrito de maleta? Sí, un carrito de maleta. Se cayó en un escalero o algo, no me recuerdo mucho. Pero, pero en la cabeza. Soy solo y mi hermana. ¡Hola, chicos! Hola a todos mis sociales hoy vamos a estar allí. Hoy vamos a buscar el teléfono para empezar. Tendremos un teléfono de TARGET por $5.99. Y es muy límano porque ya he tendré a vuestra que tengo tirada. Ellos de ahí están dentro en la línea. Pero yo también tengo esto. Es una muy buena empresa porque se trata de todo el teléfono. Se trata de todo un papel. el contador llega a cero y una vez que llega a cero ya y también la primera foto que tira es el cubrimiento de la foto ya ese esa foto que tiraste la primera no sirvió la cosita amarilla tiene que coincidir con la cosita amarilla que tiene una parte de la cama entonces este es el vídeo espero que les haya gustado bye suscríbete bye bueno pues cuando nosotros salimos de cuba en el año de diciembre de 2013 la salida de cuba fue una salida bien bien tranquila nosotros le hicimos todo a los niños ver que nos íbamos a un paseo inolvidable que íbamos a conocer nuevos territorios íbamos a conocer nuevas tierras íbamos a conocer nuevas amistades y que todo para ellos iba iba a ser como un huevo lo que otros de hacerles ellos ver como la película la vida es bella que para mí es una sabe es como una enseñanza vez yo trate de hacerle a ellos como la película exactamente como la primera noche que vivimos en israel fue realmente lo más duro y por lo más triste que hemos vivido porque la parte que se te olvidó decir a él que esa noche no me vas a llorar no que esa noche todos lloramos juntos juan carlito sofia juan carlito esa es esa fue la única noche realmente en israel a la vez cuando nos vimos en un lugar extraño diferente de la mañana un frío enorme y un poco que pensamos que hacemos aquí a pesar de que teníamos todas las condiciones que hacemos aquí y fue una experiencia una experiencia que fue positiva porque estamos aquí hoy celebrando los 15 de nuestra niña hola sofi hoy es un día muy especial para ti y para todos nosotros eres la nieta que siempre soñé estudiosa inteligente aplicada y con unos sentimientos muy bien sofi te quiero mucho mucho cumpleaños feliz un beso grande de tu abuela rey para desearle a sofi un mundo de felicitaciones y un mundo de bendiciones verla hoy con 15 años para mí es de grande satisfacción pero además verla tan bonita tan buena y tan cariñosa era una bebé cuando la tuve en mis brazos pensando que era mía fue una abuela no presente pero no ausente pero siempre presente lo que gracias a dios bien enseñó que estaba su abuelita mía ella conmigo siempre fue especial y por eso para ella vale de corazón toda mi mayor felicitación te quiero mucho sofi sofi le deseamos mucha felicidad de tu abuelo y que el futuro sea un futuro bueno la vida nos ha premiado con eso te queremos mucho y te deseamos todo lo mejor del mundo un beso sofi cuídate mucho te queremos te deseo lo mejor mi vida que tengas unos 15 años muy lindos no mi sofi felicidades en tus 15 años mi nene ya estás hecha una muchacha una muchacha muy linda que la vida te traiga prosperidad y la consagración en el desarrollo de tu vida muchas felicidades y un besote muy grande chao cuídate mucho cuídate muchísimas felicidades sofi en este día tan especial en el que por fin cumples tus esperados 15 añitos llevan muchísimos años a tu lado e incluso me siento afortunada de decir que algunos de los momentos más especiales y bonitos de mi vida han sido contigo desde jugar a casa cerrado, jugar con las muñecas, vestirlas, hacer karaoke, bailes, jugar al escondite espero que este día sea de los mejores de tu vida te adoro y espero que te la pases tan bien como te lo mereces tengo muchísimas ganas de verte sofi no estar ahí contigo ahora mismo pero quiero que sepas que siempre lo estaré en el corazón te deseamos todo lo mejor del mundo, que seas muy feliz, nunca dejes de seguir tus sueños y por sobre todo las cosas que nunca dejes de hacer tú soy tu madrina que te deseo muchas felicidades, que cumplas mucho pero mucho más sofi muchas felicidades en tus 15, pasala bien sofi muchas felicidades para ti niña bella hermosa estás cumpliendo 15 años, yo me acuerdo cuando era chiquitica y yo te cargaba muchas felicidades, te queremos mucho feliz cumple sofi, felices 15 años feliz cumpleaños sofi, te amamos mucho y te deseamos feliz cumpleaños todavía te recordamos chiquitica con tu pelito riquita, gordita, riquita así como para apretarte todavía tenemos esa imagen tuya, has crecido, te has convertido en una muchacha igual de especial muy bonita, linda, bella, preciosa, a la cual amamos con todo nuestro corazón y que así sea tu vida, rodeado siempre de las personas que más te quieren, alegres y festejando te queremos mucho sofi y ya nos veremos en cancún para pasarla súper rico, un besito que pasen un día espectacular este viaje, vamos a ir en familia, te quiero muchísimo desde el día número uno que te conocí, estás en mi corazón, felicidades Sofi en tus 15 años Sofi a lo mejor este vídeo no se hace viral, pero todos los que lo hicieron lo hicieron con un tremendo corazón que te quieren mucho, solamente me hace falta un saludo y es el de tu papá que me lo tiene que dar ahora a mí era la niña maldita de ese punto, dale bien ya, no, 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 papá no dale Juan Carlos, has pensado si tú hablas súper bien y yo hablamos que tú, dale la amamos mucho, fue una niña muy deseada ha sido una niña muy buena, ha sido una niña extremadamente estudiosa, ha sido una niña maravillosa ha sido la niña verdaderamente que yo soñé, ha sido la niña que su madre soñó, ha sido la niña extremadamente humana nosotros la vamos a apoyar hasta las últimas consecuencias para que ella logre su sueño Sofi, te imagino, igualifica a mí, porque me ha superado en todo me la imagino que va a ser una buena madre, va a ser una buena hermana y es una buena hija y va a ser una buena profesional, porque es lo que yo veo en ella ¡GAS! 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 ¡GAS!